a nuestros amigos en la mesa de diálogo que se viene a continuación, Raimundo Rivapalacio, uno de estos personajes que aparece en el video exigiendo a este gobierno luego del atentado contra Ciro Gómez Leiva, publica en sus espacios. Desde el viernes hay una campaña en las redes de cuentas afines a Morena que asegura que el ataque, fíjense nada más cómo es de mezquino este personaje, contra Ciro Gómez Leiva fue un autoatentado queriendo desviar la responsabilidad no culpabilidad de López Obrador y su discurso de odio contra la prensa y precisamente publica esta columna que nos mostraba Adriana, los climas matan presidente. Desde 1984 no había habido un atentado de tan alto impacto en la Ciudad de México contra un periodista como el que sufrió el jueves por la noche Ciro Gómez Leiva, quien a diferencia de Manuel Buendía lo sobrevivió. Todavía hoy hay una controversia pública sobre quién mandó a asesinar a Buendía y así sucederá en el caso de Gómez Leiva sin importar el desenlace de las investigaciones que realicen las autoridades de la capital. Lo estamos viendo. Desde el viernes se desató una campaña en las redes sociales en cuentas afines a Morena donde aseguraban que había sido un autoatentado. Tal despropósito no es nuevo. El presidente Andrés Manuel López Obrador de manera sutil y sus principales propagandistas de manera clara y reiterada han señalado en otras ocasiones cuando la violencia abraza más fuerte al país que es resultado de una acción concertada entre los conservadores y los cárteles de la droga para perjudicarlo. En el caso específico del atentado a Gómez Leiva, La Rayuela, un pequeño espacio editorial que publica diariamente La Jornada, preguntó el viernes. ¿Y a quién beneficia un atentado contra el periodista? En La Jornada trabajan varios de los asesores políticos de cabecera de López Obrador que junto con el equipo de propaganda en Palacio Nacional han señalado que está en marcha un golpe blando contra el presidente promovido por empresarios y expresidentes con el apoyo de los medios de comunicación para descarrilar el proyecto de López Obrador. La pregunta en La Rayuela y las campañas en redes buscan el mismo propósito, desviar la atención sobre la responsabilidad del gobierno federal en el atentado. Yo no sigo leyendo a Riva Palacio porque imagínense hacia dónde va el texto, pero yo le preguntaría a Riva Palacio si entonces él avala lo que escribe un, solo como ejemplo, Pedro Ferriz Híjar, quien ahora me quiere llevar entre las patas a mí. Dice, por ejemplo, hace unos minutos, solo paso a recordarles que Vicente Serrano sí tiene seguridad de la Secretaría de Gobernación. Ciro Gómez Leiva sufrió un atentado de muerte. A Vicente Serrano le rompieron los lentes por mamón. Sí, yo creo que para poder ser víctima, que además ser miembro o beneficiario del mecanismo de protección a periodistas no tiene nada que ver con el caso de Héctor Suárez Gomis y que me haya roto los lentes, ¿no? Esto viene de mucho tiempo atrás, pero como son tan grandes periodistas, ni siquiera se dan el tiempo de revisar las denuncias en la Fiscalía General de la República sobre amenazas de muerte que hemos recibido desde hace ya tiempo. Pero, insisto, yo creo que Raimundo Riva Palacio, Denise Merker, Joaquín López Doriga avalan de alguna manera esta visión de que, pues uno es un pobre pendejo porque le rompieron los lentes y no nos metieron unos balazos. Me quiero imaginar. Pero para hablar de este y otros temas sin que yo sea.